Orégano, muy bien, orégano brujo, salteamos, esto va muy bien sobre unas papas majadas, apio majado, hasta en una pasta sobre como acompañante con el arrocito también, iría fantástico, vamos a ver nuestras alitas por acá, estas son unas alitas que naturalmente ya yo había dejado frelitas y como pueden ver tenemos un grado alto de caramelización para no se asuste por el color, una montañita del pulver, cogemos nuestras alitas, alitas que más, las vamos a comenzar a alinear alrededor, que plato feo, parece la oreja de Freddy Krueger lo que se parece, mira la última esa que va a tirar para allá, mira, 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 para allá